Invito a todos nuestros jóvenes del Arquidiós de México, particularmente a aquellos que ya han participado o que han invitado y han aceptado en nuestra próxima experiencia de Megamisión, tener ese contacto con las situaciones más vulnerables que vive nuestra comunidad. Por ello, encontramos en la institución, construyendo una acción muy importante, ayudarles a construir su casa más digna en las zonas más necesitadas y en las situaciones más desplorables en que vive mucho nuestra gente, de lo largo y ancho del país, y aún incluso en la visita pastoral a las parroquias, lo he encontrado en nuestra ciudad de México. Que el Señor les bendiga a todos aquellos que mueva su corazón y los invite a decirle al Señor si aceptó esta invitación que me hace construyendo. Gracias. 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 Gracias.